¡Hola Monsters! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien Les traemos un nuevo video Y pues les quiero mostrar este Swift Modelo 2019 Anteriormente ya lo habíamos pintado puerta y costado Pero ahora pues Nuestro buen amigo fue víctima De vandalismo Porque pues le patearon el coche Tal cual ¿No? No sabemos bien como estuvo la onda Pero pues lo que nos platica el cliente Pues fue eso, que le patearon el coche Así que pues trae Ciertos detalles en la salpicadera En la fascia Algunos detallitos, algunos raspones Algunos tallones muchachos De este lado se apreció Un poquito más Todo esto, se zafó la fascia Eso realmente no tiene gran gran problema El problema está acá en la puerta ¿No? O sea aquí si sufrió un patadón Y digo desafortunadamente ya los autos nuevos Si muchos no lo saben Pues la lámina es súper súper delgada Casi casi le das Un puñetazo así leve O te recargas y se sume En este caso si fue una patada fuerte Porque si ven el golpe está aquí Pero abarca francamente Pues todo esto ¿No? Abarca toda la puerta Entonces Pues vamos a quitar la La tapa A ver si así nos alcanza a sacar De hecho miren Todavía le quedaron piezas ahí del Pues vidrio Roto muchachos Quien sabe que habrá pasado aquí Pero bueno Vamos a empezar la trabajar Y pues quédense con nosotros muchachos Ya saben Suscríbanse al canal Es muy muy importante Para que les lleguen todos los videos que hacemos Activen la campanita Para que en cuanto subamos video Les notifique que subimos Y puedan irse a ver el nuevo video Ya que muchos de ustedes pues Les gusta el contenido que subimos Así que pues eso Suscríbanse Dejen sus comentarios Dejen su like si es que les gustó Y vamos a empezar a trabajar Este bonito Swift 2019 Bueno masters Pues ya empezamos a La hojalatería del Swift Vaya desmontamos la parte de la tapa Y pues si hay manera de trabajar Como pueden ver Pues si tiene algún hueco Donde nosotros podamos Meter pues toda la herramienta Todo el sistema de varillaje Para poder ir sacando el golpe Obviamente Pues la La lámina se daña Por lo que ya cuando hayamos sacado Todo Lo que se puede Vaya Ya le metemos reguilete Para que esta quede Pues uniforme ¿No? Quede lisita Y ya pues ir Trabajando Vaya con la masilla Para que La lámina No quede Tan guanga ¿No? Quede otra vez Pues original ¿Vale? Trabajando Trabajando ¡Gracias! 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 De haberle aplicado su masilla, de haberla lijado, muchachos, dejarla uniforme, ya se le está aplicando lo que es el primer, que es obviamente pues el que va a cubrir ya toda esta base. Ahí va cubriendo, obviamente este nos sirve como fondo, también para ver alguna desperfección, algún tipo de detalle y volverlo a trabajar, ¿no? Pero pues de esta manera es con la que cubrimos toda la base de la puerta, muchachos. Y bueno Masters, pues ya después de haberle aplicado su primario de relleno, ya lo estamos asentando, ya prácticamente como pueden ver la puerta fue completa, o sea, casi casi no quedó nada a los lados. Si, el golpe pues si era bastante considerable el patadón, así que ya estamos asentando su primario de relleno, ya se enmascaró, como pueden ver ya también la fascia delantera, ya está preparadita ya para su pintura. Y la salpicadera del lado derecho, muchachos, ya está prácticamente listo, ya nada más estamos asentando el primario para ya después empezar con nuestra aplicación de pintura, muchachos. Lo que va, así que ahí lo llevamos con el Swift. Listo muchachos, ya empezando a aplicar el color al Swift. Poco a poco vamos aventando nuestras manos de color para que vaya cubriendo. Ahí va quedando muchachos, que les parece, comenten, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, vamos creciendo poco a poco muchachos, así que no se olviden de su suscripción. Ya igual de este lado, pues ya se le aplicó el color, muchachos. Lo que siempre les comento, todas estas partes al ser un carro del año, un carro 2019, pues aquí simplemente lleva transparente, solo se asienta a modo de que el color se pueda adherir perfectamente a la superficie. Y obviamente, donde solamente asentamos, lleve el transparente, vale, así que, pues ya ahí va quedando este pequeño. Ya dándole fuego. Poco a poquito. Y bien muchachos, pues ya después de haberle aplicado el color, ya le estamos aplicando. Ahora sí, ya su transparente a este negrito, es un transparente de altos sólidos de RM, lo que estamos usando. Y la verdad, pues primera mano muchachos, y va agarrando un brillo muy, muy fregón. Que es lo que nosotros buscamos, si se dan cuenta, en todos nuestros videos, pues lo que buscamos es eso, ¿no? Siempre alcanzar un excelente brillo. Y vean, pues primera mano muchachos. Y vean el brillo que va obteniendo. Va quedando perfecto en su primera mano, primera aplicación. Y ahí va quedando de manera perfecta, muchachos. Ahí va agarrando forma. Este transparente es muy bueno, porque es de secado rápido. Y, pues ya prácticamente al otro día, ya cuando lo asientas, lo pulias, de verdad, está totalmente, totalmente seco. Y agarra un brillo muy, muy mamón. Y listo, ya después de aplicarle sus dos manitas de transparente. Este es el acabado, muchachos. Y obviamente ahorita vamos a dejar secar, para ya mañana, pues asentar, pulir, abrillantar. Pero, pues ahí está el acabado, muchachos. Realmente, muy buen brillo. Ahí está. Chulada, muchachos. Vamos a seguir levando con otras navecitas. Pero, pues ahí va. Agarrando forma a este bebé. Muchachos, pues ya estamos en la asentada. Ya después de haberlo dejado secar lo suficiente. Y ahorita ya estamos asentando. Ya para que quede así, muchachos. Ya perfectamente opaco, vaya sin brillo. Dejarlo sin ningún tipo de grumos. Para ya después empezar a pulir y a brillantar. Recuerden que normalmente empezamos con una lija 1500. Una 2000. Y rematamos con 2500. Lo que normalmente nosotros hacemos para alcanzar un excelente acabado. Así que, ahí va quedando el Swift. Bueno, muchachos. Ya después de haberlo asentado. Ya empezamos a pulir. Y vean el brillo que estamos obteniendo. Está muy, muy chingón el brillo. Recuerden que los colores negros. Colores oscuros. Pues son más difíciles de sacarles brillo. Pero con los productos que usamos aquí. Pues alcanzamos esto. Y obviamente, pues nuestra mano de obra. Así que, pues ahí va quedando, muchachos. Ya estamos en la pulida. Vean qué bonito va agarrando. Y a este lado ya se está puliendo también la puerta. Ahí parece otra cosa, tío. ¿Qué parece, tío? ¿Qué parece? Así que, pues ahí va quedando, muchachos. Vamos a ver qué. Cuál es el resultado. De este bonito Swift. Y bien, masters. Pues ya quedó listo el Swift. Ya nos falta, pues, darle su lavadita, su limpieza. Pero, pues ya, ya quedó pulidito, abrillantado. Ya quedó listísimo ya para su entrega. Ahí estamos, muchachos. Saludos. Ahí quedó perfectamente su brillo. Nos vemos perfectamente en el reflejo. Ahí está ya su puertita, muchachos. Ya listísima ya. Buen brillo. Chulada. Cero charoleado. Vean el reflejo. Ay, papá Lord. Se ve súper, súper bien. Así que, pues, de eso es lo que se trata. Aquí andamos, miren. Chulada. Y pues, ahorita se los muestro ya terminadísimo. Ahí está. Pero, como si nada hubiera pasado. Y listo, muchachos. Pues ya quedó listísimo el Swift. Tope nada más. Ya. Bien lavadito. Ya bien chulo. Ya listo para su entrega. Así quedó ya el repintado de la salpicadera. De la fascia. Y de la puerta, muchachos. Ya quedó perfect. Ya para su entrega. Oye, los carros negros se ensucian rapidísimo. Pero, pues, ahí ya quedó el Swift. Listo para entregar. Espero que les haya gustado el video, muchachos. Ya saben, suscribirse al canal. Dejar sus comentarios. Seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Y ya saben, para cotizar algún trabajo. Les dejo en la cajita de descripción. Todos, todos nuestros números de contacto. Así como nuestro número de Whatsapp. La dirección de aquí del taller. Y, pues, nos vemos en el próximo video, amigos. Les mando un fuerte abrazo. Y sigan pasándola. Sebrut. Chao, amigos. Gracias. 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 Gracias.